Buenas noches, siendo las 19.30, damos inicio a la sesión ordinaria 08-2017, lectura del acta 08 de la sesión ordinaria 07-2017. Acta 08-2017. En la ciudad de Leandro, en Alem, provincia de Misiones, República Argentina, a los 17 días del mes de abril del 2017, a las 20 horas, se reúnen los miembros del Honorable Consejo de la Ciudad, presidido por el Presidente Don Silvia Ricardo Daniel, con la presencia de sus pares, Doña Cederi Victoria, Don Baez Ivano Seas, Doña Silvia Gladys Mabel, Doña Márquez María Elena, Don Mabichu Jorge Miguel y Don Pineda Rubén Ramón. El Presidente, Concejal Don Silvia Ricardo Daniel, declara abierta la sesión ordinaria 07-2017 y se procede a la lectura del acta 07-2017 correspondiente a la sesión ordinaria 06-2017, la que es aprobada por unanimidad de los señores concejales presentes. Pasamos a los asuntos entrados. Del expediente 044-2017, referenda presentada por el señor Silvera Carlos, en representación de la Iglesia Maranata, solicitando un reductor de velocidad. Se reúnen los procedimientos y se decide por unanimidad, pasan a la Comisión de Obras Públicas. Del expediente 044-2017, referenda presentada por el señor Machado Jonathan, solicitando la ayuda económica para afrontar un tratamiento médico. Se reúnen los procedimientos y se decide por unanimidad, pasan a la Comisión de Asuntos Sociales sobre Pública e Higiene. De las presentaciones sobre tabla. Del expediente 047-2017, presentado por la concejal Marque, con la nota de la Comisión Organizadora de la Iglesia de Restauración, quienes solicitan uso del espacio público en la Plaza Emanuel, del barrio Janssen, para realizar una actividad recreativa en beneficio de la Escuela 771. Será la lectura procedida y se hace presente una de las peticionantes. Luego de escuchar a la misma, se decide por unanimidad y sobre tal autorizar lo solicitado. Pasándose a la reacción de homenaje, la concejal Acevedo hace referencia al 19 de abril del año 1943, en el cual a partir de las fechas se había establecido el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. 22 de abril de 1970, Día Mundial de la Tierra. 23 de abril del año 1995, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Pasándose a los dictámenes de comisión, Dictamen 012-2017, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación, referente al proyecto elevado por parte del Departamento Municipal para la Administración Pública para la compra de 78 toneladas de cemento asfáltico. Puesta en consideración lo dictaminado por la comisión, queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado. Dictamen 04-2017, la Comisión de Asuntos Sociales, Salud Pública e Higiene, referente a la nota presentada por el Pastor de Iglesia Adventista el séptimo día, solicitando se declara de interés municipal el Taller de Enseñanza de Lenguajes de Seña. Puesta en consideración lo dictaminado por la comisión, queda aprobado por unanimidad lo solicitado. Sin otro punto de partida, sino las 20 horas y 25 minutos, se da por levantar la sesión en la fecha y lugar señalado en el encabezamiento. ¿Con la afirmativa? Asuntos de entrada, punto 1. Del expediente 048-2017, referente a presentar por la directora de la EPEC número 38, Meriuk Noelia, solicitando el uso del espacio público para la colocación de dos carteles. Leandro Leng, abril del 2017, alabando al Consejo Liberante de Leandro Leng. La dirección de la EPEC número 38, Expo número 50, sitio en calle Eugenio Hidalgo y de los Pensamientos del Barrio Virgen del Rosario, de la ciudad de Leandro Leng, tiene a cabo de dirigirse a ustedes, por el efecto de solicitar la autorización para la colocación de dos carteles. Uno en la intersección de calles Avenida Belgrano y La Cera, frente al Comercio Goy, y otro cartel ubicado en el acceso al Barrio Virgen del Rosario, señalizando la ubicación de nuestra institución. Al esperar una pronta y favorera respuesta, los saludo a ustedes con el debido respeto, atentamente a Meriuk Noelia, directora suplente de la EPEC número 38, de Leandro Leng. Pasamos a Obras Públicas, aquí trata un pedido puntual. Punto 2. Del expediente 049 de 2017, referente a presentado el señor Paniagua Rubén, elevando nota presentada al Poder Ejecutivo, referente a lo estipulado en el artículo número 32, de nuestra Carta Orgánica Municipal. Al honorarle al Consejo Liberante, de Leandro Leng, señor Presidente, y los demás concejales. Simplemente quiero hacer llegar a esta nota, a nuestro conocimiento de que he hecho llegar a nuestro Intendente Municipal, una nota de reclamo y de pedido de cumplimiento, de lo contenido, en nuestra Carta Orgánica, donde en su artículo 32, estipula el derecho al trabajo a los veteranos de guerra. Esta nota va acompañada, con la que envío al Intendente. Comunico, que estoy elevando copia a esta misma, a lo largo del Consejo Liberante, tenga tenor conocimiento para el día 2 del 5, en el cual estaré presentando nuestra Municipalidad, en horario de 6, 30, 12 y 30 horas. Desde ya agradecido por su atención, lo saludo cordialmente, Paneagua Rubén Elías. La nota que le va al señor Intendente, dice lo siguiente, el señor Intendente Municipal, Diego Reasos Artori, motiva a la presenta, hacer de efectivo un reclamo y pedido de cumplimiento, lo que contiene la Carta Orgánica Municipal, en su artículo número 32, el cual estipula que el municipio facilita el acceso a la vivienda, la salud, la educación y al trabajo, los veteranos de guerra residentes en el mismo. Atento al compromiso asumido por el municipio, en dicho artículo es que solicito que ir a tomar bien, analizar mi situación. Soy argentino y veterano de guerra de Malvinas, y cuento con todas las documentaciones que hablan de mi estatus, sin mencionar los derechos reconocidos por los pactos internacionales, receptando el artículo 77, el inciso 21 de la Constitución Nacional, ver pactos de derechos económicos y sociales, como así también leyes provinciales, como será Ley 7, 79 y 80, Decretos 144 y 143, Formulario Registro Provincial número 374, Boletín Oficial número 14.107. Por lo expuesto en supra, es que solicito que se me reconozca mi derecho y se me provee un trabajo para atención a veteranos de guerra. En el mes de abril se pone el día de los veteranos de guerra caídos en Malvinas, espero que se reconozca lo que pasó por nuestra patria y se provea de mi pedido. Le comunico que estoy levando copias, esta misión en el Consejo Liberante, para que los representantes tengan conocimiento de mi solicitud. Les agradezco por su atención, los saludo cordialmente, Paniagua Rubén Elías. Dejamos en Secretaría la nota, la exposición de los concejales. Punto 3. El expediente 050.2017, referente presentada por el ordenante del supermercado EMI, solicitando uso del espacio público para la construcción de una dársena o estacionamiento a 45 grados frente a una nueva sucursal de la firma. Leandro Nalem, 19 de abril de 2017, al Consejo Liberante de Leandro Nalem. Me dirijo a usted con el fin de solicitarle el uso y modificación del espacio público para hacer dársena o estacionamiento a 45 grados ubicado en Avenida Belgrano frente a la empresa Goy Sociedad Anónima. Motivo de que se abrirá un supermercado nuevo chino, en la cual pararán camiones para descarga de mercadería y por motivo de los semáforos públicos para no congestionar el tránsito. Sin más, me pido a usted atentamente esperando respuestas favorables. Deja, muchas gracias. Firma el representante del supermercado EMI. ¿Está pasando horas públicas? Voy a centrar con un pedido puntual. Pasamos horas públicas. Punto 4. Expediente 051-2017, representante presentado el señor Jorge Rastosky solicitando autorización y permiso de circulación a un vehículo de tipo colectivo para llevar a personas que ocurran a un local bailable en el cual es propietario. Leandro Nalem, abril del 2017, al señor presidente y demás miembros del Consejo Liberante. Por intermedio de la presente, me dijo a usted, con el fin de su estarle, tenga bien autorizar y permitir la circulación de paradas de un vehículo tipo colectivo para llevar a personas que ocurran a mi local bailable denominado El Rancho de Jorge. Durante los días que se organiza el citado bailo, dicho vehículo tendrá como recorrido salida de la plazoleta San Martín, primera parada en Avenida San Martín, Avenida Vélez Ángel, segunda parada, luego retoma por la colectora en tercera parada en colectora y ruta 4 y se va hacia la rotonda parando en la cuarta parada de la garita en la colectora Ángel Corti y Avenida Corso y luego por rotonda sin parar se dirige hacia su local. Motiva el pedido la preocupación por la seguridad vial de los que concurren al local los cuales podrían ir y venir del mismo modo sin ningún impedimento. Sin más que aclarar, saludo a usted atentamente, firma la siguiente petición, Jorge Rastosky. También se trata de un pedido puntual que afecta nomás al pedido, así que horas públicas pasaron a ver. Punto 5. Del expediente 052-2017, representante presentada por la señora del Encastro, Alicia Graciela, solicitándose de clara interés social, educativo y cultural el primer congreso de la niñez organizado por el programa de educación preescolar PP. Leemos las notas y... Leemos las notas y... Leandro Nalén, abril del 2017, abril del Consejo Liberante, Leandro Nalén, a su señor presidente, nuestra mayor consideración. Por medio de la presenta, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar se declare interés social, educativo y cultural el primer congreso de la niñez organizado por el programa de educación preescolar PP. Penervo, Argentina, a realizarse en esta ciudad los días 25 y 26 de agosto del presente año. El mencionado primer congreso de la niñez tiene como lema Dios ama a los niños, niñas. Con disertantes invitados de Brasil y Paraguay, con diversos talleres dictados por profesiones en esta ciudad, prevención de abuso sexual infantil de la doctora Betty Benjar, protección de niños, niñas, adolescentes de la doctora Georgina Sabel, la nutrición infantil y el aprendizaje escolar de la doctora Alicia Cialava, inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales licenciada Sandra Misluk, destinados a docentes, auxiliares y a todas las personas que trabajan con niños en edad de preescolar. Se realizará el Zoom del jardín Bichito de Luz. Conociendo la vocación de servicio y la sensibilidad que los caracteriza respecto a los problemas que la analizan en riesgo, nos despedimos desde ya. Muy agradecidos. Firmará presente su solicitud de la Siela Alicia Alen Castro, coordinadora voluntaria de PNRU, Argentina. ¿Quieren mirar el video? Sí, lo ponemos un ratito. ¿Sí? Sí, bueno. Este video muestra un poquito de Silvia. Leandro Unalén es la primer ciudad de Argentina que tiene un PEPE y fue declarado interés municipal en el 2011 y este video está mostrando cómo se creó este PEPE en Leandro Unalén en la ex-guerdería José Verne. Y esta es la zona, el barrio, los chicos como los encontramos. Básicamente, este programa atiende a los niños en situación de riesgo. Y así los encontramos en el espacio verde de Barrio Usina hace seis años. Así que Leandro Unalén es una sociedad muy sencilla hacia la niñez y esta casa donde hoy funciona. Fíjense, esa es la realidad de cómo nos encontramos. Es seis años a los niños. Sucios, escasos, en las calles, sin asistir a la escuela y a poquitas cuadras del centro de Leandro. La gran ventaja es que ahí estaba abandonada la casa que una vez fue la guardería José Verne, construida por el Club de Leones y los integrantes del Club de Leones y el integrante digamos residual del que creó Club de Leones han hecho una carta en ese tiempo al internete a Don Bolleman para que nos cediera para implementar este programa aquí. Este programa es un programa internacional. Nosotros lo hemos recibido a través de la misión NASA que es la misión que sostiene el hogar del niño Roberto Hassek, la misión alemana. Ellos vinieron a traernos capacitadores, nos capacitados y nos están ayudando económicamente a sostener el programa. Viste de ver a los niños en las calles descansos, sucios y el niño en la calle siempre es un gran problema porque el niño en la calle no recibe lo que debe recibir ni educación ni cuidado ni alimentos. Este programa ¿cómo trabaja? Nosotros decíamos como lema que el que sabe hacer los buenos no lo hace es pecado dice Santiago y nosotros lo sentimos así ¿qué podíamos hacer a los otros niños? Este programa bueno ahí habla de la casa que encontramos ahí abandonada fíjense el estado de esta casa de cómo comienza este proyecto y la verdad que la municipalidad y el consejo delante de esa época se portaron de 10 esa era la casa así está ¿sí? Toda rota abandonada con malezas habían robado todo lo que era electricidad todo lo inodoro todo lo que el Club de Leones construyó adecuado pero realmente estaba muy bien pensada esa casa lo único que nos pidieron la gente del Club de Leones que sigamos poniendo por lo menos ex guardería José Berner sigue diciendo en el cartel ahora ex guardería José Berner no recuerdo estaba en el día estaba en el día que se inauguró la familia de José Rostor Berner su esposa y su papá así estaba la casa el 2 de mayo de este año cumplimos 6 años de estar trabajando en este programa ahí dice con gran ayuda la municipalidad de Aronalén porque es así no enviaron una electricita hicieron instalaciones en el Chuchanuevo nos enviaron este albañiles volvieron a instalar los dominodoros las piletas para los niños todo lo que estaba roto se volvió a reparar nos donaron las pinturas y conseguimos un grupo de jóvenes voluntarios de nuestra ciudad para pintar reparar y volver a poner en condiciones este todo eso que estaba tan abandonado tan roto lleno de de alimañas y maldices ¿no? si hoy en algún momento ustedes se quieren acercar y ver lo que es hoy bueno ahí todos trabajamos todos trabajamos si hoy se pueden acercar y quieren ver es propiedad de la municipalidad de ese espacio esa casa de la municipalidad en ese momento que se declaró interés municipal no se dieron para que se usara el tiempo que hiciera falta ¿no? ahí ven chicos de alumnos del Instituto Camplín del secundario trabajando también el Instituto Camplín lo presentó al ESPEM al Servicio de Enseñanza Privada de Misiones como un proyecto de responsabilidad social hacia la comunidad menos favorecida y así está presentado en el ESPEM ¿sí? está reconocido como un proyecto de responsabilidad social hacia la comunidad menos favorecida niños y niñas que no van a ningún jardincito que no tienen posibilidad ¿sí? hoy por hoy estamos atendiendo niños de 3 y 4 años de lunes a viernes y los sábados atendemos a los chicos más grandes de más o menos de 40, 50, 60 niños y sus mamás porque el trabajo es fuertemente con las mamás los niños y su mamá bueno, ahí explica un poquito en qué consiste el P pero ustedes dicen es un nivel inicial utiliza el currículo oficial del país en tu caso la ley 26.206 nuestra ley dice sala de 3 de 4 y de 5 y nosotros sabemos que va lento esto ¿sí? la mayoría de las provincias argentinas estamos con 5 en las escuelas y 4 pero muy poco hay de sala de 3 ¿sí? bueno, y así comenzamos tímidamente con mucha voluntad mucho esfuerzo mucho amor para que nuestros niños puedan tener una oportunidad diferente el objetivo del PP es prepararlos para que se inserten en las escuelas un éxito escolar ¿qué quiere decir? una grave problemática que tenemos en Argentina es la deserción escolar y básicamente primero a su durado ¿por qué? porque estos niños no vienen preparados no tienen hábito de estudiar nosotros estamos trabajando muy fuerte con la escuela 37 el mando que dice la señora Bóler que es la emprendedora y Bóler la directora ¿por qué el programa nos enseña acercarnos a la escuela y decir miren no somos competencia vamos a trabajar en equipo nosotros nos vamos a preparar antes que lleguen a la escuela y ustedes pues nos dicen qué resultados hay y los informes que tenemos de inicialmente la escuela 37 es cómo cambió la situación de estos niños de la zona al ingresar a la escuela porque las mamás cambiaron las mamás y los niños adquirieron hábitos de higiene adquirieron hábitos de asistir todos los días a la escuela de ver que es importante la educación y de pensar si yo lo puedo estudiar vamos a hacer voy a hacer esfuerzo para que a mi hijo le vaya mejor bueno y ahí está ¿no? ¿cuál es la particularidad? el amor a Dios y al prójimo puesto en acción lo decíamos como un programa que tiene cuatro patas ¿eh? una de las cosas que los chicos en ese tiempo disfrutaban en el piso en el piso de cerámica la gran mayoría de ellos en sus casas no tenían piso sino tierra y vemos nosotros que la municipalidad va está urbanizando la zona vemos que avanzó el camino del pedrado vemos que le han bajado luz, agua hay un avance muy notable también está el trabajo con las mamitas el primer año comenzamos los miércoles a la tarde un grupo pequeño con las mamis con temas de salud con temas como los que estamos compartiendo hoy y talleres también hemos traído el programa PEPAEVA el programa de fertilización de adultos un grupo muy grande de mamás ese es un hijo miren el primer día de clase que hizo se sentó arriba de la mesa el juego de encastre no sabe para qué se lo metió en la cabeza porque así estaban ellos hoy por supuesto ya están muchos de ellos en la primaria bueno PEPAEVA es un programa internacional NETVO significa red de trabajo porque se trabaja en red y el PEPAEVA nuestro que está acá en ALE que es el primero de Argentina la red está entre el Instituto Campiñi la iniciación la municipalidad y todo lo que se quieran sumar ¿sí? en este caso les comento que hace dos años me han invitado a coordinar programa en Argentina en este momento hay 13 PEPES en Argentina este primer PEPES se creó ¿para qué? ¿para qué? fuera un modelo para que en Argentina se multiplicara en este momento hay 13 PEPES y en agosto justamente porque es el mes de la niñez estamos organizando el primer congreso PEPA Argentina y vienen de las cuatro provincias o sea de Buenos Aires de Mendoza de Formosa Misiones y como decía es un programa internacional así que tenemos gente invitada de Brasil y de Paraguay y posiblemente de Chile también así que creo que ALEM es una comunidad muy especial porque es solidaria y le interesa a sus niños los niños decimos siempre son el futuro pero los niños hoy tienen hambre y tres tipos de hambre yo comparto y creo que el PEPES puede satisfacer eso lo que dice el doctor Alvera Albino de Conil el hambre de la panza el hambre del corazón el hambre de la mente y creo que el programa PEPES lo está satisfaciendo está llenando esto tenemos fotos preciosas para mostrarles hoy que son esos niños mismos chiquitos seguimos trabajando con ellos y ustedes miran lo que están estos niños así que desde ya muchas gracias por estar declarando el interés municipal este congreso y bueno vamos a necesitar ustedes presentes aunque sea el día de la apertura el día de la noche pero ya contamos con ustedes no sé si algún ¿cuántos días van a ser? son dos días viernes y sábado sábado noche termina y estamos aprovechando nuestros profesionales locales ¿el congreso está destinado a que está destinado a todo el que trabaja con niños creo que en la nota dice algo dice a todos los que trabajan con niños docentes todos los que tengan interés es abierto básicamente vienen la gente de los PEPES que están funcionando del interior del resto del país ellos van por eso están van a mostrar sus fotos cómo están trabajando les voy a compartir experiencia pero está abierto a todo que trabaja con niños ya sea docente profesional creo que dicen anotauxiliares si ven unos temas tan importantes de la inclusión de niños policiales de actividades especiales Pepe trabaja de esta manera también así alguna pregunta ¿alguien más que le haces un problema? bueno básicamente felicitaciones por lo que están haciendo es un privilegio es una ley muy grande yo estoy de licencia también estoy jubilándome y la verdad que para mí es un privilegio poder trabajar en este programa si la verdad que estaría bueno que todos los chicos puedan empezar porque estoy escuchando unos datos no soy especialista en este tema pero decían que los chicos que hacen tal de 3 y 4 un porcentaje altísimo mucho más alto que que terminaban la primaria y la secundaria y el tema de la prevención porque si nosotros agarramos antes que tener las drogas y todo lo demás yo he recorrido al barrio La Pedera ex Pedera al barrio 20 de Junión hace un tiempo atrás con exalumnos niños que viven allí y me mostraron un pipete de chico que tiene 8 años falopeando así con las bolsitas y amarillos de nutrido no van a ninguna escuela y uno dice estamos llegando tarde estamos llegando tarde y gracias a Dios se están abriendo en el barrio 05 la iglesia congregacional abrió en Pepe allá en agosto va a ser dos años próximo agosto la iglesia de Planeta está abriendo en agosto próximo en el barrio 20 de Junión la Pedera donde a mí me interesa mucho están abriendo en agosto próximo su perpetabilidad así que bueno la idea que tenemos en Alem ver si podemos todo este cordón de pobreza de tristeza de dolor que contenía en nuestra ciudad podamos asistir a los niños y enseñar a la nueva generación que en el caso en el caso de chicos secundarios a ser solidarios a ver otras realidades y a no crearse tan hedonistas porque esta cultura que estamos viviendo desde un nuevo tiempo yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero dame dame enseñarles a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes que ellos quieren mucho y tienen que dar y compartir ese es otro tema ¿sí? una pregunta ¿y eso para que asistan a los chicos ahí ¿esos tienen una institución formal o algo así? ¿es formal? ¿tienen un grupo de chicos? claro los Pepe generalmente se piensa puede funcionar Pepe con un niño hasta 20 porque son chiquitos de 3 años para atenderlos bien ¿sí? claro yo te estoy preguntando puntualmente si es ¿cuántos chicos más o menos? en este año hay 30 inscritos pero la asistencia promedio es el día que más subo vía 28 ¿sí? 24 porque son niños chiquitos entonces un día van algunos otro día van otros ¿y todos los días de un chico van a la mamá? todos los días de lunes a viernes tienen clase como cualquier nivel inicial las mamás y los papás nos llevan y nos traen ¿sí? pero le dejan y los sábados tenemos grupos pequeños con las mamás donde hacemos tareas ¿hay una integración de los papás? sí el sábado van el sábado es el día que más van porque va el que cursa durante la semana van los lo más gracioso que el programa le llaman Pepito esa más niña entonces el sábado van los pepitos que cursan el programa Pepito van los ex pepitos que ya van a primero o segundo o tercer el sábado alrededor de 60 niños y van las mamás el sábado pasado ya 13 mamás 13 16 mamás pero hacemos talleres con las mamás y talleres reciclados están haciendo canastos están haciendo un montón de cosas y un grupo muy lindo mamás terminaron la primaria con Pepa e Eva y salieron abanderadas así que la directora que paga me dice ¿dónde usted a Pepa que no es junto porque parece que son las mejores alumnas como mamás del pepito porque tiene la facilidad deja al niño en la aula y en la aula de la aula está estudiando a la tarde de función de las 1 y media hasta las 4 de la tarde en nuestra zona y el otro está funcionando en el barrio 05 lo tenemos con la iglesia congregacional y en el barrio 20 de junio con la iglesia Maranata ellos ya están Pepa e Eva funcionando y en el agosto los van a estar con los niñitos ¿esta Eva está funcionando? está funcionando ya con la iglesia nosotros estamos llevando con el centro de formación un aula donde se nos capacitan electricidad y con función a los papás y a las mamás lo mismo en el sitio donde funciona un calle también estamos bueno tengamos en cuenta nosotros tenemos lugares hay que usarlas acá estamos en contacto y ahí justo ese barrio es un barrio para acotar lo que usted decía donde la municipalidad está avanzando a través de programación con un mejoramiento barriano muy bueno se aprobó acá en el consejo y que está en marcha porque en un momento eso nosotros vemos el avance vemos el avance de la familia como hay o sea tener piso tener luz eléctrica tener agua baño y tenemos todavía tres o cuatro familias no voy a decir el apellido acá pero tenemos una familia que está muy muy en estado paulver mamás que están creando el disco número 10 mamás que están creando el disco número 6 y no sé nosotros estamos tratando de ver cómo nos podemos ayudar para quito el ejército bueno así que muchas gracias muchas gracias vamos ya vamos a estar trayendo las fichas del congreso bueno vamos esperamos pasamos a acción social punto 6 el expediente 053 2017 la nota presentada por la coordinadora del propacit programa provincial de actividades científicas tecnológicas solicitándose clara de interés municipal las actividades de arriesgarse en el municipio leandro 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 alem abril del 2017 abril del consejo liberante leandro 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 elegirme a usted por el intermedio al consejo liberante a fin de poder poner en conocimiento las actividades perteneces del propacit programa provincial de actividades científicas y tecnológicas dependiente del ministerio de cultura educación ciencia y tecnología subsecretaría de ciencia y tecnología consejo general de educación la misma consiste en la participación de alumnos de todos los niveles y modalidades escolares en la universidad feria de ciencia feria de temáticas ambientales club de ciencia con la posibilidad de ir superando las distintas instancias atento a los puestos tengo a bien solicitar la adhesión del municipio a las diferentes actividades científicas y tecnológicas propuestas para el presente año a través del pertinente declaración de interés municipal para dar mayor relevancia a dicho evento acciones estas prioritarias de la política educativa del gobierno provincial considero asimismo que resultaría de fundamental importancia en este evento su participación garantizando las actividades como políticas de estado en el municipio sin otro particular y a la espera de una satisfactoria respuesta hago propicia la oportunidad de resolverla muy atentamente firma la presente la coordinadora de la zona C del PROCASIR profesora Claudia Rosana y la coordinadora provincial profesora Valeria Estigarril Samos Acción Social Punto 7 Del expediente 054 2017 representada por el Departamento Municipal solicitando el uso del espacio público de la plaza 20 de junio para realizar un evento solidario Leandro Benalén Misiones 19 de abril 2017 señor presidente del consejo previante doctor Ricardo S. Villas de nuestra mayor consideración tenemos el agrado origen auténtico su intermedio a las demás señores concejales con el propósito de solicitar se autorice la utilización de la plaza 20 de junio en nuestra ciudad para llevar adelante una acusada solidaria que estamos organizando con el fin de recolectar alimento no perecedero abrigos pañales agua mineral artículo de limpieza etcétera destinado a brindar ayuda a los afectados por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en el sur de nuestro país la mencionada actividad tendrá lugar el día lunes 3 de no miércoles perdón miércoles 3 de mayo miércoles 3 de mayo del corriente año a partir de las 9 horas con tal motivo y esperando una respuesta favorable la semana propicia la oportunidad trasladó atentamente firma la presente elevación Dori Scholle directora de educación y la licenciada Sonia Kreiser secretaria de gobierno no sé si están de acuerdo pero vamos sobre tablas una actividad solidaria en la plaza para no el tratamiento sobre tablas o la afirmativa es miércoles 3 de mayo miércoles 3 de mayo se partió 9 horas punto 8 expediente 056 2017 representada por el representante legal Instituto Santiago Canclina solicitando zona de estacionamiento para transportes escolares Leandro Alén 20 de abril 2017 señor presidente del consejo liberante de Leandro Alén doctor Ricardo Daniel Esbier a través de la presente dirigimos al consejo que usted preside con el fin de solicitar la debida demarcación y señalización de la zona para estacionamiento de transportes escolares en los domicilios que se citan a continuación en primer término sobre el jardín de infantes Bichito de Luz Uruguay al 137 acceso al jardín por el templo de la iglesia bautista de Sion y en el segundo punto Santiago Canclina y avenida Maipú al 1350 sobre el cordón cureta de estacionamiento a 45 grados acceso por escalera cabe mencionar que dado el alto incremento del parque automotor que accede a la institución nos vemos la necesidad de implementar cambios que mejoren la seguridad vial aprovechando la ocasión también manifestamos con preocupación el cruce la rotonda entre la ruta nacional número 14 secundaria provincial número 4 y que no existen operativos para el resguardo de alumnos en situaciones de transeúntes que transportan la vía asfáltica sumando el alto tráfico vehicular en horas de ingreso o egreso escolar ponemos a consideración de este consejo la evaluación de la situación a nuestra disposición para sumar esfuerzo en la prevención de accidentes si no tema particular aprovecho en saludarlo y el consejo que usted preside firma la presente elevación el contador Alberto Sirac representante legal y Ariel Viglac de administración pasamos a obras públicas aparentemente creo que hay una ordenanza que regula esta situación pero lo vemos en obras públicas si hace falta una ordenanza o si ya hay una general creo que regula entonces si está así mandamos el ejecutivo punto cuatro homenajes ¿tenemos algo? el 24 de abril se conmemora en esta fecha el día de la acción con la tolerancia y el respeto entre los pueblos el recuerdo del dolor sufrido del genocidio del pueblo armenio en 1915 y después el próximo primero de mayo se celebra el día del trabajador en homenaje a los llamados mártires de Chicago que eran trabajadores espiritualistas y tributados en 1886 felicitaciones a todos por el primero quiero agregar que el 29 de abril se lo reconoce como un día o se instituye el día del animal y el día 30 de abril tuvo lugar la primera marcha de las madres de las hermanas en el año 1977 se cumplen 40 años de esa primera marcha siendo las 20.005 damos por concluida la sesión ordinaria 08.2017 2017